En un país como el nuestro es complicado porque tenemos una de las tasas de inflación más altas del mundo, pero hay algunas formas, siempre la inflación le pega más a quienes menos tienen, porque consumen el total de sus ingresos, entonces tienen menos margen para tratar de alguna manera atemperarlo, pero bueno, hay maneras de evitarla, o mejor dicho, ganarle a la inflación como decís, o por lo menos reducir el impacto, tanto del lado del ahorro como del lado del gasto. Si es del lado del gasto hay dos formas simples, una que está a disposición de cualquier persona que tenga un poquitito de capacidad de ahorro, y que aunque parezca de película de zombies, es acopiar comida, artículos de la caja, artículos de limpieza, porque primero, porque básicamente, aunque ya subieran al ritmo de la inflación, todo lo que se pueda copiar de alimentos no perecederos, artículos de limpieza, artículos que tengan vencimiento lejano, obviamente ya se estaría ahorrando de ese modo. Segundo, suelen subir más que la inflación, dentro de los rubros del IPC, digamos, del índice de precio del consumidor, siempre uno de los que más suben, o el que más suben, suele ser el rubro alimentos. Entonces, suele estar por encima de la media de la inflación, entonces si alguien tiene capacidad, no sé, de comprar en un mayorista, por ejemplo, que a su vez en el mayorista se consiguen precios más baratos que si uno lo compra por unidad. Entonces, ya ahí se gana un poco. Si hay posibilidad de comprar en un mayorista de a caja, por ejemplo, no sé, fideos, latas de arveja, artículos de limpieza, lo que fuera, que a lo mejor duran para muchos meses, claramente es una manera, acopiando eso, de ganarle a la inflación. Ahí sí claramente ganarle. Otra manera, por el lado del gasto, es aprovechar estos sistemas y planes que hay de la hora 12, la hora 18, la hora 24, se renovaron para este año hasta el 30 de junio. Ya no está más en la hora 30, pero igual tenía muy poco uso. La hora 24, 18, 12 o 6, se puede seguir usando por un montón de rubros que tienen que ver desde construcción, artículos de informática, algunos artículos como ropa, calzado, bueno, hay un montón de artículos que entran y para hasta 12 cuotas, o sea, la hora 3, 6 y 12, es una tasa del 31% anual. La hora 18 y la hora 24 es una tasa del 36% anual. Pero tengamos en cuenta que el último año de inflación dio aproximadamente un 51%, entonces, si uno tiene que comprar algo que lo necesita o que está evaluando si lo compra o no, tiene una tarjeta de crédito que a lo mejor la tiene en uso y tiene la posibilidad de poder hacer esa compra, supongamos en 24 cuotas, durante el año va a pagar un interés del 36%, pero se va a ver ahorrado el 51% de inflación, o sea que hay un 15% todavía que le ganó a la inflación, digamos. Suponiendo que sea el 51% hacia adelante, bueno, pero es como para tener una idea. Obviamente que tener una tarjeta de crédito tiene sus gastos, pero hay que tener en cuenta que si uno ya la tiene en uso, el gasto ya lo tiene, porque el resumen lo paga igual, etc. O si no la tiene en uso y la pone en uso y la utiliza bastante, ese costo se diluye entre un montón de, digamos, de ahorros que se pueden hacer. Entonces es una manera de evaluarlo. Por el lado de la inversión, en lo que es lo más simple, existen los plazos fijos que están ajustados por UBA, que es la unidad de valor adquisitivo, que así como quien sacó un crédito de UBA no fue bueno porque paga todo ese efecto de la inflación, por el otro lado, el que pone plata en un plazo fijo UBA se asegura ganarle a la inflación. ¿Por qué? Porque el plazo fijo UBA, justamente esa unidad de valor adquisitivo, es un valor que se transforma en pesos con el ajuste del índice CER, que es la inflación, básicamente, más algunos puntos por encima, dos, tres puntos, depende de la política del Banco Central, que quiere decir que si la inflación fue, por ejemplo, el 51% anual, la tasa de UBA va a terminar siendo un 54%, por ejemplo. Entonces, sí o sí se compensa la inflación más un pequeño porcentaje de tasa positiva. La única desventaja que tiene el plazo fijo UBA, por sobre un plazo fijo tradicional, que también es una opción para ahorrar, es que se tiene que dejar el dinero inmovilizado al menos 90 días. En un plazo fijo común, que es otra de las opciones, son 30 días. En un plazo fijo común no le ganás a la inflación porque está alrededor del 39%, quedás un poco por debajo, compensás una buena parte, pero bueno, si alguien tiene un dinero que a lo mejor no lo necesita por un tiempo, por un largo tiempo y demás, y puede inmovilizarlo, puede usar esa alternativa. Y después, bueno, sin irnos a casos más sofisticados, obviamente un inversor sofisticado puede comprar criptomonedas, puede comprar bonos, acciones, etc. Un inversor común o que no quiere renegar o que no quiere arriesgar tampoco el dinero, hay algunas otras opciones simples, como puede ser, bueno, la más simple de todas y tradición en la Argentina es comprar dólares, siempre y cuando se pueda acceder con el cupo y todas las demás situaciones. A veces en el corto plazo se pierde frente a la inflación, pero en el mediano y largo plazo siempre se gana porque las devaluaciones siempre terminan igualando o superando a la inflación. También ahí juega una cuestión de eso, si se necesita la plata rápido, si se la puede dejar a la espera de que eso se concrete, digamos, eso depende de la realidad de cada uno. Y si no, bueno, existen otras opciones que, como fondos como una inversión, que no son muy complejos, que los bancos las ofrecen, que a diferencia a lo mejor de una inmovilización, eso en 48 o 72 horas se puede volver a tener el dinero. Generalmente pagan, digamos, rinden más que los plazos fijos, pero son más arriesgados, porque el fondo común invierte en distintas cosas, se puede ganar un poco más, un poco menos, en alguna época se puede perder un poco, bueno, por eso. Esas son por ahí las opciones más comunes y más tradicionales, pero, como te decía, tanto del lado del gasto como del lado de la inversión, hay opciones que obviamente están disponibles para quien tenga, aunque sea un poquito de capacidad de ahorro, así sea para acopiar alimentos, o así sea para invertir en un plazo fijo o en alguna otra herramienta.